En el 78, Elvis Costello y sus Attractions nos echaron en cara a This Year's Model, un disco de canciones pop con actitud punk. En el 2020, con otro golpe maestro, Costello mete al estudio 19 voces latinas para grabar sobre las pistas originales. Pero ahora, todo en español. Esto es Spanish Model. Cuando me pasaron la elección de la canción, al principio me pareció muy, muy complicado. Costello y yo tuvimos una conversación muy larga de teléfono. Quisieron entender un par de las líneas que no se traducían. Las melodías en inglés que están construidas con fichas de Lego pequeñas, tienes que reconstruirlas para que quepan con los acentos y con el significado fichas de Lego más grandes como tiene idiomas también. Lo que me tocó tanto fue la integridad y la sinceridad de lo que quería entender la implicación de ciertas imágenes bastante oscuras en mi lírica inglés. Hablamos de la palabra turba, me contó de dónde venía Night Rally, que venía de las manifestaciones de la extrema derecha, el National Front, en los 70. La turba, la turba, la turba, la turba. La turba, la turba. Estaba escribiendo algo que creo que estaba preocupado. Este general driftó a una, ¿sabes? Hablamos de una Rally de Night Rally, se sumona el Nuremberg, ¿sabes? Es curioso, le dije, pero la historia, lamentablemente la canción no ha pasado de moda. Pensás que son payasos con su idea absurda, pero cuando querés ver ya vas en la turba, la turba. Creo que a veces, en tratar de obtener ese miedo, es extremo. Las imágenes son muy extremas, pero él estaba muy pensado sobre el miedo. Cuando le mandé la primera versión de la letra, me respondió un e-mail larguísimo, muy cariñoso y muy elogioso. Y escucho, como en la voz de Dretzler, escucho esa plenitud que me encanta en esas canciones de la conciencia de Latinoamérica. Al principio dije, uy, qué canción más difícil, podría haber elegido otra. Y después me di cuenta que era exactamente la canción para mí. El deseo. El deseo. El deseo. Deseo. Desire. Desire has shot through this whole thing. Este disco en particular tiene mucho deseo. Hay deseo activo, hay deseo desencontrado. Una manera de satisfacer el ego también. Algo más impulsivo. Y su foto en mis lugares. Ella es la chica de hoy. At times the word desire could be ego. It could be a material need. It could be the want to be seen. The want of success. Puede que se vaya a veces hacia el lado un poquito negativo. Bueno, no, es un problemático eso de los deseos. Para mí deseo es añoranza, necesidad, fantasía y también como una manera de escapar, ¿no? Pues yo creo que esa parte de anhelar algo, ¿no? Ese anhelo, ese deseo, esa voluntad de sobrevivir me parece que encarna y engloba a todos los deseos de los que se habla habitualmente, ¿no? Todos. Toda la vida deseo. Cuando termina el deseo, llega la muerte. Es la razón por la que esto existe. Es la razón por la que se llama This Year's Girl. Ya sabes, las referencias, el lipstick, las imágenes en Chelsea, Little Triggers. Deseo. 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 El deseo. Deseo. Mi deseo es que la gente, primero que descubra la música de Elvis en Latinoamérica. Deseo que este disco llegue a los rincones más lejos del planeta. Que su música llegue a lugares donde no han llegado. Y creo que es un deseo que compartimos todos los que participamos en este disco. Este álbum genera ese deseo de oírlo, de gozárselo y nada, ese deseo de no parar. Y segundo, quiero que esto ayude a dejar a un lado cuáles son las nociones preconcebidas de lo que debería ser el arte. Deseo que la gente quiera seguir thinking outside the box, ¿no? Y para mí esto es un proyecto de pasión y de amor al arte. Es cool que se te note el hambre. Este disco se le nota el hambre, se le notan las ganas de comerse el mundo. Esta es la primera canción que grabamos para este año. Y me acuerdo haber escuchado The Beat. Es increíble, casi milagroso, de que me tocó hacer esta canción con Elvis, ¿no? Es súper surreal, ¿no? Yo he tenido esta conversación larga con Draxler. Estuve preparado para, ya sabes, una larga... como, realmente, despedida en la lírica y todo, porque hay muchas líneas extrañas en inglés en esta lírica. Esa conversación que tuve con él por teléfono... Ay, pedí el permiso de uno ser libre, porque para poder participar... Necesito sentir una cierta libertad. Si soy tu amigo, ¿por qué dudar de mí? Y él viene y dice, ¿puedo hacer lo que quiero? Y yo digo, ¡absolutamente! Knock yourself out. ¡Oh, genial! Ok, ya veo. Y esa fue la conversación de 45 segundos. Estoy feliz de que estaba abierto. Al final, necesito una persona como Elvis Castelo que dice, ¿Sabes qué? Go for it. Be yourself within this madness. ¿Viste ahí toda la herramienta de esta casa que hice en el día? Just use all the materials again and put it... Let's put it back together, you know? So, it's awesome. And, you know, it's the most... It's the most... Willful and the most transformed from the original melody. Me dio una felicidad inmensa. Puse el track and I was like, Ah, porque se comienza por ahí, por el baile, vamos. Just because it moved my body. But it's also one of my absolute favorites on the record because it's so in keeping with the feeling of my original, which is... It's all happening somewhere else. The rest is history, you know? You know, the rest is history. Te apunto y me deje llevar, you know? And these songs are the representation of that in a rock and roll song, which are nearly always about desire, you know, desire is putting a fancy word, just lust sometimes, sex, you know, drugs. All of those things that drive rock and roll along that are part of being a young, confused, not entirely confident person. After a few years, I'm going to add one yesterday to three to four-people, love and roll with more divers. I'm here, who's who you are? I bring the song every night, and think I'm here to take perhaps however long. Please tell me, not only care about your future, but I wanna see you, me know? I'm your perfect way before you and put it on a rock. Sigo a soportar Si es que te llamo, solo te quiero a dejar Tienes todo lo que quieres, solo empezando el motor Tienes las llaves de reino, pero las olvido No soy un jockey de moda Solo por marquete ya me quedo en paz Pero lo que pienso me empieza a dañar Recuerdo cómo era antes de romper Me desquicio cuando siento que ahora estás con él Te llamo y te cuelgo justo, antes de que puedas Ni siquiera decidir responder Siempre que te llamo ya solo te quiero Siempre que te llamo ya solo te quiero Siempre que te llamo solo te quiero a dejar Siempre que te llamo ya solo te quiero a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!